Hey que tal como estan, espero que esten super bien, pues ya vamos a soltar a nuestra gallinita Les voy a explicar un poquito que ha pasado, ahi esta, sal 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 Ella es la unica gallinita que le hemos separado en esta jaula solo amigos, porque digo esto Pues esta gallinita que ustedes ven aca es de huevos verdes Ella es la que esta poniendo huevo, la otra hermanita todavía no pone huevo, que también es su hermanita Tiene una hermana igualita, pero yo lo separe, saben porque lo separe, porque lo separe solo a esta gallinita Pues amigos yo le separare a esta gallinita, porque hoy dia tiene huevo Y como en la jaula estan tres, y las tres son unas gallinas enormes como esta Fácilmente pisan los huevos, fácilmente llegan a pisar los huevos y se rompen Como ahora estamos haciendo un proyecto de huevos, ya explique un video Ya explique en el video, en el video de la mañanita, subí un video hace rato, pueden ir a verlo Subi el video de los huevos, que estamos haciendo los huevos del proyecto Acá justo tenemos a dos gallinitas de huevo verde Esta es nuestra gallinita de huevos verdes, mas claros Esta de acá es nuestra gallinita de huevos verdes, mas oscuro Pues esperemos que ya su hermana también ponga huevo Y vamos a ir separándole Vamos a ir separándole, porque cuando estan uno Osea una gallina individual Es menos probable que lo rompa su huevito Y asi podemos juntar los huevitos Yo me he dado cuenta ahorita, en esta semanita que estamos juntando los huevos Que hemos empezado a juntar, mejor dicho Las gallinitas donde hay tres, donde están tres gallinitas y uno pone huevo Es bien incómodo, y aparte lo llegan a reventar Ya he visto, en esta semana he reventado tres huevos Y pues eso ya es pérdida En esos tres huevos serían medio dólar Osea dos soles para venderlo Y pues es pérdida Si quieres hacer un proyecto tienes que Tienes que analizar de diferentes maneras Sé que ahorita, osea a mi me gustaría que mis gallinitas Todas las que están poniendo estarían libres Pero ahorita no se puede todavía Más adelante si lo voy a hacer Pero ahorita, por el momento intento adecuarme Osea una gallina en cada jaulita y eso está bien Lo que saben, lo que más me preocupa Es que hay gallinitas que se comen los huevos No se que hacer con las gallinitas que se comen esos huevos Tengo dos gallinas ahorita que se comen su huevo Y pues prácticamente es pérdida Le estoy dando de comer por gusto a las gallinitas Ya que su huevo no me ayuda en nada Pues con esto Culmino Que ya separé a las gallinitas Para que estén al tanto Y a ver ustedes En esta semana llegué a romper tres huevos Amigos, si ustedes alguna vez le han roto Estos huevos de sus gallinitas Los estaré leyendo y respondiendo Chau chau